Un hombre severamente golpeado, atado de pies y manos y con heridas de arma de fuego, fue localizado a las afueras del mercado Las Tablitas, ubicado en el cruce de las calles Artes Plásticas y Joaquín Magón de la colonia Fubiste Mirabay en el municipio de Tlaquepaque. Policías municipales llegaron al sitio y tras entrevistarlo pudieron conocer que el sujeto estaba amarrado y lo habían privado de la libertad y agredido. El hombre de 30 años de edad fue llevado a recibir atención médica y se informó que también presentaba un balazo en la cabeza y en el tórax. Horas después, se conoció de su deceso.